Segunda parte de la actualización del Qatargate. Como sabéis, nos quedamos en el asunto de que hay un eurodiputado español en concreto que ha sido muy señalado estas semanas por su cercanía y simpatía hacia Catar. Y el otro tema es la posible implicación de Marruecos en lo que sería otro caso de injerencia en el Parlamento Europeo, similar al que le está saltando en toda la cara a Catar. Vamos a comenzar por el caso del eurodiputado español porque a quien se ha estado mirando muy de cerca estas semanas es a José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos y que en el pasado fue presidente de las Islas Baleares con el Partido Popular. En el Parlamento Europeo, Bauzá se ha mostrado muy cercano a Catar, llegando a presidir incluso el grupo de amistad catarí-unión europea, algo que anunció que suspendía el 12 de diciembre por toda la investigación y el escándalo del Qatargate. Esto evidentemente no confirma nada ni sentencia a nadie de nada, pero sí que le pone inevitablemente en el radar del caso de corrupción realmente más gordo que ha estallado probablemente en la historia de la Unión Europea en una de sus instituciones. Por esta razón varios medios se han centrado en ver los vínculos que Bauzá podría tener con Catar. Pero lo cierto es que ya hubo un periodista en concreto que destacó la simpatía de Bauzá por Catar en un hilo de Twitter. Ese periodista es Idafe Martín, lo tuvimos aquí en directo, es el corresponsal español aquí en Bruselas para News Diario. Y es que el 22 de noviembre, el 22 de noviembre, que lo de Catar empezó el 9 de diciembre, pues el 22 de noviembre, semanas antes de que todo explotase, puso lo siguiente en Twitter. Todo Dios, Catar, malo, malísimo, pero tenemos eurodiputados muy amigos de Catar. Esto es lo que ponía de nuevo el 22 de noviembre, antes de que saltase cualquier caso de corrupción. Aquí están tweets de 1 de septiembre de 2020. La monarquía del Golfo está liderando cambios impensables hace solo unos años. Normalización de las relaciones con Israel, el programa espacial de Emiratos, o el fin del sistema kafala en Catar. España y Europa deben prestar más atención a esta región. El papel mediador de Catar en Gaza y en el Cuerno de África ilustra las contribuciones de este país para avanzar a un mundo más próspero y más pacífico. Como presidente del grupo de amistad Unión Europea-Catar, seguiré trabajando con el embajador Amaa Kulaizi para conseguir esa meta. Buenos días desde Oriente Medio. Comienza el Kappa Summit, el mayor evento de aviación del mundo. Vale, aquí Catar Airways estaba muy metido. En un par de horas intervengo como ponente para hablar de los retos a los que nos enfrentamos en Europa. Un honor estar aquí, que Ciudadanos exporte la voz, dé la innovación. Una persona puso, me ha encantado este chat, bueno, esta conversación sobre Catar, sobre la Copa del Mundo de Catar, entre el CEO de Catar Airways y el eurodiputado José Ramón Bauzá. Este era un hilo, y el hilo seguía con más cositas, como los eurodiputados han elogiado la mediación de Catar para que se haga un alto al fuego en la Franja de Gaza. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo que esto demuestra la voluntad de Catar para un mundo más próspero y más pacífico. Aquí puedes leer más, el 24 de mayo de 2021. Aquí básicamente se estaba hablando del Mundial de Fútbol en el Parlamento Europeo. La gente dijo que era el Mundial de la Vergüenza y demás. Y bueno, aquí lo que se subraya es que el eurodiputado español José Ramón Bauzá, del grupo Renew Europe, fue uno de los pocos eurodiputados que dijo algo positivo sobre el evento, diciendo que el Mundial de Fútbol en Catar era un buen ejemplo de deporte y diplomacia. Aquí tienes en francés, en Leco, de hecho, un medio del cual vamos a hablar, vamos a mencionar bastante en esta noticia, un artículo que escribió José Ramón Bauzá el 8 de febrero de este año, de 2022, diciendo que Europa necesita urgentemente diversificar sus fuentes de provisionamiento en gas. ¿Provisionamiento? ¿Provisión? No sé cómo es en español, lo harme leado. Vista la crisis entre Ucrania y Rusia, Catar, aparentemente, se vuelve una alternativa creíble. Esto, de nuevo, no demuestra nada, pero sí que es verdad que dices, uh, entendemos que se le vaya a poner el ojo encima y se le vaya a señalar en plan de, ¡ostras! ¿Y si Bauzá también tuviera vínculos porque la forma de expresarse de Catar, vínculos con Catar, viajes allí, para allá, no sé qué, son los mismos que gente como Eva Kaili y demás? Ya, bueno, pues eso es lo único, ¿vale? Son suposiciones, pero nadie puede acusar de nada ahora mismo a Bauzá porque no hay nada. O sea, simplemente medios lo han señalado por sus vínculos. Entonces, tras destacar varios medios y periodistas estos vínculos y cercanía, Bauzá salió el 10 de diciembre a defenderse por Twitter y puso el siguiente hilo. He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Catar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien, si se demuestra que han pagado algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos. Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito. Jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas y cuando he viajado a Catar lo he hecho siempre con invitación oficial. Lo de invitación oficial se refiere a que no ha ido en calidad de José Ramón Bauzá, sino que ha sido en nombre del Parlamento Europeo como representando al Parlamento Europeo, de alguna manera, ¿vale? En su calidad de eurodiputado. Sigue el hilo. La dignidad de las instituciones, que es el sustento último de la democracia, está por encima de todo. En mi grupo apoyaremos un debate en pleno y una investigación al respecto para aclarar hasta la última duda. Tolerancia cero con la corrupción. Si alguien tiene la más mínima pregunta al respecto de mis posicionamientos políticos sobre Catar o de cualquier cuestión relacionada con este escándalo, por supuesto estoy a completa disposición. Transparencia, transparencia, transparencia. La única respuesta posible. Y dos días más tarde de este hilo fue cuando ya suspendió el grupo de amistad Catar-Unión Europea, como os decía. También lo dijo por Twitter, que hasta que todo se aclarase, prefería suspender ese grupo. Lo curioso es que no ha vuelto a tuitear desde entonces, cuando realmente Bauzá era una persona muy activa por Twitter, la verdad. O sea, esto se puede ver claramente. Tú vas a su cuenta de Twitter. Mira, el 12 de diciembre es el último tweet, os decía, cuando se suspendió el grupo Catar-Unión Europea. 10 de diciembre es la disculpa, 10 de diciembre tu retuit, 9 de diciembre, 9, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 7, 6, 5, el 2, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, todo el 1 de diciembre esto, el 29 de noviembre, el 28, el 28, el 28, el 28, 25, 25, 25, 24, 23, 23... O sea, como veis, son la mayoría tuits propios o si no son retuits o favoritos o algo así. Tuitea mucho. Por lo tanto, es sorprendente que haya dejado de tuitear desde entonces. Puede ser que por el follón y los mensajes que seguramente esté recibiendo por redes sociales, prefiera alejarse precisamente de las redes, cosa que en mi opinión tendría bastante sentido. Además, porque aunque nunca salga nada que a él le vincule con Catar a nivel de corrupción, me refiero, a nivel serio, más allá de vínculos diplomáticos, en representación oficial del Parlamento y demás, por redes sociales, sobre todo por Twitter, a la gente esto le va a dar absolutamente igual y le van a meter caña como si hubiese sido el mayor corrupto de la historia. O sea, esto es una realidad que también a mí me molesta. Así que yo entiendo que si por este motivo Bauza ha metido una pausa a su Twitter, aprovechado también que viene la Navidad, lo veo bastante lógico, sinceramente. O sea, yo esta pausa no me la tomaría como un ¡Ah! A lo mejor ha dejado de escribir porque justamente tiene algo que esconder. Yo creo que simplemente no querrá liarla y creo que este tema, si no tiene nada que ver, que en principio hay que mantener la presunción de inocencia, pues le puede estar perjudicando bastante. Y esta es los vínculos que están trazando entre el eurodiputado español, que es Bauza, con Qatar. Pero ya digo, todos son suposiciones, no hay acusaciones como tal por parte de nadie, no hay nada público que le vincule con Qatar a nivel de corrupción, pero sí a nivel de tener vínculos profesionales con ellos, como el diputado. Pero bueno, ahora vamos a la segunda parte de la noticia, que es la supuesta implicación de Marruecos en un caso de injerencia en el Parlamento Europeo similar a lo que está pasando con Qatar. A ver, si lo recordáis, cuando se lanzó la macro redada en Bruselas y en el Parlamento Europeo el viernes 9 de diciembre, esa rica mañana, la Fiscalía Belga no señaló en concreto a ningún país como autor de estar detrás de los pagos a los eurodiputados. Y ahora se cree que es porque no había un único país en el ojo de Sauron de la Fiscalía Belga, sino que habría más y que uno de ellos podría ser también Marruecos. ¿Por qué pensamos que esto podría ser así? Pues porque si miramos al mismísimo expediente de la Fiscalía que conllevó a la detención de Panseri, ahí ya había menciones a Marruecos y se apuntó directamente a dos personas en concreto, al ex embajador marroquí en Bruselas y al actual embajador marroquí en Polonia. Así, lo que han desvelado medios como Político o Der Spiegel, el medio alemán, es que las autoridades belgas tienen grabaciones y pruebas de conversaciones en las que Panseri y su familia hablaban de sus vacaciones y de cómo no debían gastarse 100.000 euros este año. A diferencia de lo que han hecho en años pasados donde se da a entender que sí se los han gastado. Pero bueno, la cosa es que Panseri y su familia habrían sido cómplices o habrían recibido directamente regalos de Abderrahim Atmoun, el embajador marroquí en Polonia actualmente. De hecho, la prensa marroquí lleva años atribuyéndole a Atmoun diversos éxitos diplomáticos en el Parlamento Europeo, institución que por cierto ha alabado en varias ocasiones los progresos de Marruecos en materias de derechos humanos y el Parlamento tampoco ha bloqueado las ambiciones de Marruecos respecto al Sáhara. Pero ahora se cree que también se le podría atribuir la pertenencia a una red de sobornos investigada por la fiscalía belga Atmoun. Así, el medio belga Lesuag señaló que también estarían implicados dos agentes del servicio secreto marroquí. Y estos serían Yasin Mansouri, el jefe de los servicios secretos en el exterior, y Belarás Mohamed, que es un agente de estos servicios. Por lo pronto, ni el Ministerio de Exteriores ni Atmoun se han querido pronunciar ante estas acusaciones. Pero, a ver, seamos sinceros, he leído bastante sobre el tema y aquí en Bruselas es bien sabido que el lobby marroquí es uno muy potente. Y es que, aquí en Bruselas, hay cositas muy interesantes para Marruecos, como los acuerdos de pesca con la Unión Europea, temas de migración, temas de cooperación en materia de terrorismo, el tema del Sáhara y muchos más. De hecho, Ana Gómez, una ex-seurdiputada socialista, está siendo muy intensa con este tema desde que saltó toda la polémica el 9 de diciembre y está metiendo mucha caña por Twitter, pero mucha, mucha caña. Y, apoyándose en un medio de noticias portugués, dijo lo siguiente por Twitter. No solo es Qatar. Marruecos tiene que haber estado financiando a Antonio Pancheri y a sus amigos desde hace mucho tiempo para frustrar las resoluciones sobre el Sáhara Occidental y los derechos humanos en Marruecos. Son incontables las peleas que tuvimos sobre estos temas. Eso fue lo que dijo Ana Gómez por Twitter de nuevo apoyándose en un medio de comunicación portugués. De hecho, en la orden de arresto contra Pancheri se menciona a una misteriosa figura denominada como el gigante y a una tarjeta de crédito black para que lo usase Pancheri y su familia. Es que pinta muy mal. Es que hay pruebas que pintan muy mal aunque no haya sentencia todo pinta fatal. Pero bueno, queda mucho por investigar evidentemente y ahora según el medio Leco en el cual veíamos un artículo de Bauzá de principios de este año, una de las claves de la investigación está en la maleta con el dinero con la que el padre de Kylie intentó escapar esa mañana del viernes 9. ¿Por qué motivo esto es clave? Porque gran parte de los billetes requisados de esa maleta eran nuevos. O sea, todavía estaban incluso la gran mayoría en el propio plástico sin haber sido nunca antes usados. ¿Esto qué quiere decir? Que por consecuencia el número de serie de los billetes es continuo. Por tanto, esto es muy interesante porque parte de ellos habrían sido emitidos en Bélgica y esto va a permitir rastrear de qué entidad o incluso de qué cuenta procede todo este dinero y esto puede ayudar a tirar del hilo de quién ha dado esta pasta en físico. ¿De dónde ha salido? Esto es todo lo que hay por el momento. Si vuelve a ver novedades evidentemente las cubriré por aquí. Así que déjate un buen like, suscríbete al canal para que esto crezca y vente a Twitch a verme en directo que es por donde comento todo esto incluso con opiniones personales. ¡Suscríbete al canal!